de la reforma tributaria. La capital de Arauca presentó gran cantidad de personas en las diferentes calles. A pesar del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde solicitaba al Gobierno Nacional aplazar la protesta el 28 de abril del 1 de mayo del presente año, en el municipio de Arauca se realizó varias marchas pacíficas en contra de la reforma tributaria. El presidente del Sindicato de Educadores del Departamento de Arauca, CEDAR, Francisco Roja, dijo que la comunidad respondió a la cita. La marcha se cumplió con todos los protocolos de bioseguridad en la capital araucana. La marcha de los sindicatos y personas que se vincularon en la protesta en contra de la reforma tributaria se realizó por el centro de la ciudad capital. ¿Cuánta dignidad de este pueblo araucano? Creo que es uno de los ejemplos del país. Hace rato no mirábamos una movilización tan grande como esta aquí en el municipio. Y en todo el departamento, yo pienso que los trabajadores y la directora de CEDAR le acudieron al llamado que hicieron la central y el comando de paro. A pesar de la pandemia del COVID-19, los trabajadores y la comunidad en general, inconforme con la nueva reforma tributaria, apoyó la protesta pacífica que se realizó en la capital araucana.